Yo quiero hacer un llamado respetuoso a todas las maestras y maestros, aquellos incluso particularmente, que están en oposición a esta reforma, a que asistan a sus aulas, a que impartan educación y a que no hagan rehenes, como está ocurriendo en algunas partes del país, en algunas muy pocas, no hagan rehenes a las niñas y niños de sus causas y de sus demandas. No lo merecen y no les asiste la razón. No habrá más diálogo si no antes garantizamos que las niñas y niños puedan tomar y recibir educación en las aulas donde hoy están cerradas. No habrá más diálogo si no garantizamos que las niñas y niños de México puedan recibir educación. Primero la educación y luego el diálogo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!